Hola a todos y todas, soy María Ester Mecina, soy actriz y quiero contarles por qué voy a votar por Daniel Hadwey el 18 de julio en las primarias de Chile Verde Soberano y Digno. Porque quiero una persona que ponga en el centro de todas las necesidades a la persona, al ser humano. Quiero que la gente pueda ser feliz. La oportunidad la tenemos si votamos por Daniel Hadwey, 18 de julio.